Bueno, antes de ir a nuestro último bloque de información, tenemos en la línea telefónica, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la llamada al regidor Aurelio Martínez Velásquez, que además es presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de León. Aurelio, muy buenas tardes. Arnaldo, buenas tardes, buenas tardes a ti, señor. Gracias por tomarnos la llamada, sabemos que estás terminando una sesión del Cabildo y bueno, antes que nada preguntarte, se tomaron decisiones el día de hoy sobre el tema de la seguridad de los funcionarios que concluyen, regidor. No, bueno, es un tema que hoy no se sube la hora del día en el ayuntamiento, es un tema que está establecida en la ley y donde los funcionarios o exfuncionarios, en este caso el alcalde, secretario de ayuntamiento y director, secretario de seguridad y director de policía, tienen derecho a tener escoltas o seguridad. Cuando dejen su encargo. Por supuesto, así. ¿Por cuánto tiempo, Aurelio? Tengo entendido que son por tres años, es una nueva ley que se publicó, una nueva ley estatal y creo que es por tres, no sé si estatal o nacional. A ver, ustedes tuvieron dos alcaldes en este periodo, un alcalde interino y la alcaldesa que pidió licencia, dos secretarios de ayuntamiento también, bueno, pues tres secretarios de seguridad y otros tantos directores de seguridad pública, ¿todos ellos tienen derecho a contar con esta prestación? Una cosa no es el derecho y otra cosa es... Que lo ejerces. Que lo ejerces. Los principios. Y yo creo que tuvimos dos secretarios y si te puedo poner, Martín Ortiz no trae seguridad. No trae seguridad. No, Martín Ortiz no tiene seguridad. Entonces es una decisión personal. Correcto. Si te da la facultad de poder ejercer o no el tener escoltas, pues es una decisión personal. Yo creo que son decisiones de cada uno y son, todo así como bien, pues depende de cómo tengas la conciencia de tranquilo y tranquila, ¿no? La ley habla de un número determinado de elementos de seguridad, Aurelio. No, no marca exactamente, no se habla de protección y seguridad, pero bueno, ahí tendrías que cuidar los turnos de los elementos, que tengan 24 horas protección el exfuncionario. Pero bueno, yo creo que sería ya decisión de cada uno, ¿no? Yo creo que... Hoy conocimos esta conversación telefónica entre la alcaldesa con licencia, Bárbara Botello, y el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Aguilera. Bueno, donde parece que es un poco discrecional el tema, porque ellos hablan del número de elementos de seguridad, entre seis, ocho, no está definido por la ley. ¿Se puede decidir así, al contentillo? Pues sí, desafortunadamente así está la ley. ¿Y esa facultad depende de quién? ¿Del secretario de Seguridad? Del secretario y... ¿O sea, es lo que yo pida? ¿Si yo pido diez, me dan diez? Pues sí, así está, pero también hay que recordar que la próxima administración, el próximo secretario, el alcalde en turno, pues también tiene facultades o podría decir que no, ¿no? Yo creo que aquí más, mira, yo creo que aquí el tema de fondo es, la conversación la leí, la escuché, pues, la vi ahí la nota de ustedes, o sea, no es posible que estemos pidiendo viáticos, o sea, no es posible que digas, pide viáticos al tesorero para mantener a los escoltes en la Ciudad de México, o sea, la funcionaria sigue viviendo del edad de público, sigue dentro del presupuesto. En la Ciudad de México yo he tenido oportunidad de tener entrevistas con diputados o senadores y pues andan solos, andan a pie o a lo mucho con un chofer, ¿no? Entonces, este, yo creo que son excesos que no, pues yo estoy en desacuerdo totalmente. ¿La ley prevé que les den viáticos a los elementos de seguridad de los exfuncionarios? No, habla de... Nada. Habla de elemento como elemento, pero bueno, si no le cuento, no queda claro quién va a cubrir, y más por el caso específico de la exalcaldesa de que se vivió, se mudó a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Este tema de que uno de sus escoltas no pasó el examen de control y confianza y ella pide que lo reubiquen, que lo mantengan, ¿es legal, es correcto? No, bueno, la ley es clara, la ley marca que cualquier elemento que tenga que ver con el tema de seguridad y que no pasen las pruebas de control y confianza, será o de baja. Entonces, es así que dimos... ¿No lo puedes reubicar en otra área? O sea, ¿es discrecional también? Es discrecional, pero el tema de seguridad no, podría estar en otra área de la administración, eso sí, pero dentro de la seguridad pública, ¿no? O sea, yo creo que todos los elementos... Porque sería injusto que a los 500 que se corrieron por no estar cerca del alcalde en turno, quedaron desprotegidos y a uno que sí quedó cerca, pues, lo protegamos, ¿no? Yo creo que aquí el tema es muy claro y debe de cumplirse la ley cabalmente. ¿Te parece a ti correcto, natural, que la alcaldesa con licencia, pues que, bueno, pidió licencia, ya no ejerce el cargo, ya está en otra responsabilidad. O sea, hable directo con un funcionario, le planteé cosas, le dé instrucciones prácticamente, le pida favores, etcétera. Esto, ¿qué impresión te causa? Bueno, pues yo creo que fue... Mira, fue clara... O sea, lo que está dejando a un lado el tema que si los escoltas o no los escoltas le tocan o no, demuestra cómo fue esta administración. O sea, ella daba la obra en la tesorería, la tesorería ejecutaba, e inclusive, pues, yo lo dije muchas veces, el tesorero fue el vicepresidente, él tuvo más facultades que mismos directores, quitándole en su momento facultades al secretario de Ayuntamiento. Entonces, pues, bueno, era una forma de operar de ella, verlo todo con Roberto y Roberto te soluciona, ¿no? Y en este caso, que ella ya no es secretaria, pues, digo, yo creo que las formas correctas serían a través del alcalde en turno, ¿no? Entonces, ella hubiera sido más diplomática, pues, pedirle este tema al doctor Villasana o al mismo Luis Fernando Gómez, ¿no? ¿Ocurrirá esto con otros funcionarios? Aurelio, ¿está pasando que la alcaldesa les hable directamente? Ya nos vamos, pero claro que ocurrió durante toda la administración. Pero después de haber pedido licencia también. Sí, desde febrero a la fecha ha ocurrido, ella ha seguido metiendo ahí la cuchara, ¿no? Yo te puedo decir un tema en movilidad, donde inclusive se quería dar una concesión para un periódico en las orugas y, pues, bueno, fue una orden que se dio y yo personalmente... ¿Que se reparta un periódico en las orugas? Así es, un nuevo periódico que querían hacer, pues, yo dije que no, porque era una concesión que no se podía dar y que no era adecuada, ¿no? ¿Qué periódico era? No sé, era una nueva edición, alguien que quería invertir en ese tipo de medios de comunicación. Bueno, pues, ya se acaba esta administración, Aurelio, el próximo sábado. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves? ¿Qué balance haces? Yo creo que hay cosas buenas, ¿no? Yo creo que tampoco sería irresponsable de mi parte de decir que todo estuvo mal. Yo creo que hay cosas buenas, pero desafortunadamente las cosas malas opacan lo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía nos castigó en las elecciones, nos dio el voto en contra. Hay que aprender a que la gente manda, que los ciudadanos tienen al final de cuentas la última palabra y a ellos nos debemos y cualquier político, ¿no? Yo creo que está muy claro el mensaje que nos dieron en la elección, en las urnas, una elección muy baja. La gente salió con poco interés y yo creo que la próxima administración, si no hace bien las cosas, también va a tener sus votos de castigo. Entonces, esto es bueno porque demuestra que León es una ciudad madura, una ciudad donde el ciudadano está al pendiente de lo que pasa y está también al pendiente de los resultados y exigiendo que tengan funcionarios honestos y trabajadores, ¿no? Muy bien. ¿Y tu experiencia personal? Eras hombre de empresa, digo, lo sigues siendo, te viniste a la política para tratar de sanear cosas, eras muy crítico cuando eras empresario, ¿cómo quedas después de esto? ¿Cómo que, qué vas a hacer? Yo creo que aprendí, yo en los personales aprendí, fue una experiencia buena. Yo tenía la ilusión de participar y sigo siendo, desde cualquier pincheada, de seguir participando en lo que yo pueda por mi ciudad. Yo creo que todos los ciudadanos hacemos política, desde, no nomás los empresarios, sino, este, yo te puedo decir que la grilla empresarial también es más difícil muchas veces que hasta la partidaria, o sea, lo mismo que las cámaras en patadas. Más patadas por debajo de la mesa. Ya, eso hay patadas, sí, ahí no hay la... Es lo mismo, ¿no? O sea, y, este, y bueno, creo que contento, es algo que aprendí, con muchos, este, golpes, se me pasaron en un momento, otros también los di yo, pero bueno, creo que al final de cuentas esto es parte de, y creo que puse mi grano de arena y me voy tranquilo, me voy, este, con la conciencia tranquila y creo que le deseo suerte a la próxima administración que haga bien las cosas y que León siga creciendo. Y sigo apostándole la alternanza, yo creo que... ¿Seguirás militando en el PRI? Este, pues, si no me corren, yo creo que sí, yo digo, a ver qué pasa. Andan con la espada desenvainada, ¿verdad? Andan corriendo ya militantes en otros municipios, digo, a ver si no me toca a mí. Ya platicaremos, Aurelio, de todas esas cosas más adelante que tendrás un poco más de tiempo. Bueno, quién sabe, porque a lo mejor te ocupas más. Yo te agradezco mucho, como siempre, tu disposición a platicar, abrir, a tocar todos los temas de manera pública y de cara ante la sociedad. Anolo, muchas gracias, gracias a ustedes ahí, a tu programa, Sonar Franca, a tu medio, y que sigan teniendo muchos éxitos y estamos a lo largo de eso. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego, provecho. Regidor Aurelio Martínez, terminó una sesión de ayuntamiento, parece que vamos a tener la crónica un poco más tarde con nuestros reporteros también. Todavía falta algo de información. Además, es Día de Humano y punto también este jueves.